La mediación es cuando dos o más personas están en desacuerdo. Nosotros allí intervenimos, escuchamos las dos versiones e intentamos poner una solución y así que esas dos personas vuelvan a tener una buena relación. Y os preguntaréis, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función como mediadoras es intentar intervenir en un conflicto de dos o más personas e intentar solucionarlo. Queremos ser mediadoras porque nos gusta ayudar a la gente y pensamos que tendríamos un buen puesto realizando la mediación. También nos gustaría hacer algo productivo en el patio y aprender, si alguna vez nos pasa algo en la vida parecido, aprender a solucionarlo. Yo quise ser mediador porque quería hacer una buena acción y no hacía mucho en el patio, entonces pues por hacer una buena acción... Nos hemos presentado para poner punta media entre el conflicto de los dos compañeros o compañeras que se han peleado y que acaban pidiéndose perdón. Para realizar la mediación hemos acudido a jornadas de tres días. Y las clases nos ha dado el gabinete de orientación. Pablo, ¿y tú por qué crees que es necesaria la mediación? Porque en algunos conflictos no los podemos solucionar por nosotros mismos y necesitamos la ayuda de otra persona. ¿Dónde y cómo intervenimos? Nosotros en la zona que más actuamos es en primero, segundo, tercero... Ya que tienen una edad más complicada para resolver los conflictos por ellos mismos. Las cualidades que deben tener los mediadores y mediadoras de San Pedro Pascual son... Paciencia, empatía, respeto, imparcialidad, simpatía, capacidad de solucionar problemas, amabilidad, capacidad de escuchar, que le importen las demás personas... Compañeros, ¿cuáles son los conflictos más habituales en el patio? Uno de ellos son los gromas, porque siempre que uno se lo quita va a hacer un mal intercambio. Peleas de fútbol, patadas, en fin... Pilla-pillas... U otros conflictos en el tramo. Tenemos unas normas que son no decir mentiras, no interrumpir al compañero y no se pueden contar lo que hablamos aquí. Primero nos presentamos y les explicamos las normas y luego nos explican el conflicto. Al final buscan la solución y escogen la más razonable. Se han pintado dos bancos blancos en el patio para realizar la mediación. Todos los mediadores y mediadoras de San Pedro Pascual queremos ayudarte a solucionar tus problemas. ¡Vuelta con nosotros!